Esos datos del 2016 al 2018 dan que hay una investigación ya por parte de la agencia tributaria porque había unas tributaciones que no se habían cumplido, hay como medio millón de euros por cada año. La empresa que es de Dasnil 95 Sociedad Limitada es una empresa que este tal José María Enríquez Negreira tenía constituida con su hijo, que es el administrador único, y han estado percibiendo ahí, bueno, que claro, porque esta mañana estábamos escuchando también algunos directivos de la cúpula arbitral que decían, hombre, pero nosotros es que no estamos al tanto, y en el Barça también lo decían una cosa muy parecida, decían, no estamos al tanto de cuáles son los contratos, yo no puedo estar al tanto de esto porque tampoco sé quién limpia los vestuarios, pero claro, cómo vas a comparar la empresa contratista de los vestuarios que tiene unos contratos y unos pliegos y tal, y que además probablemente no tendrán a lo mejor ni que conocerla y que pasa por auditorías con esta contratación oscura de una empresa encubierta que ya se sabe para lo que estaba porque el problema es que no pasan ni siquiera los filtros, no había ningún contrato, se han ido facturando allí y tal, como parece que es una cuestión también discrecional, que es una empresa privada, porque en definitiva los clubes, claro, por mucho que nos sorprenda, ahora son sociedades anónimas y parece que pueden hacer lo que quieran con el dinero, pues se liberan los cheques, se van pagando allí, hasta que viene Paco con las rebajas, claro, que es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que empaña, porque no es solamente una cuestión que podamos pensar que está empañando a un club en concreto, al Barça o a un árbitro en concreto, es una sospecha que se va extendiendo ya a numerosos casos de corrupción encadenados dentro del fútbol, y el fútbol no es por casualidad, porque es el que más dinero mueve, y entonces donde está el dinero es donde está el negocio, aunque sea el negocio negro, el negocio oscuro, o el negocio corrupto o incluso con tintes mafiosos, porque tú estabas comentando hace un rato que en determinado periodo no se pitó un penalti al Barça, en concreto. 78 partidos seguidos. 78 partidos seguidos. Daba ayer nuestro buen amigo Chipi, que tiene ordenador para todo, daba el dato, que parece una barbaridad. Es un encharcamiento del deporte de élite, del deporte que mueve masas y mueve publicidad, del que nos gusta a todos, que es en este caso el fútbol, y que te deja muchas dudas acerca de cómo se mueven los entresijos de esos grandes deportes. Pasan a otros sitios, porque con el béisbol en Estados Unidos ocurre... Recordar también el escala.